Si no está bajo en los compañeros, en las condiciones que no han de acabar con el ministrador, ¿Por qué no no responde a tres días, personas inelevadoras? ¿Por qué no no responde a tres días que no tiene el término? ¡Que venga el ministrador! ¡Que venga el ministrador! ¡Que venga el ministrador! ¡Que venga el ministrador! ¿Por qué no le responde? ¿Por qué no le responde? ¿Por qué no le responde? Mi esposa se va sin su cirugía. ¿La van a reprogramar? ¿Hasta cuándo? La gente que llama ha dicho, ¿Por qué por eso no responde? Hay unos medios para darles todas las respuestas a los medios. No tienen los medios. No tienen los medios porque no han dado reglas. Los medios para darles todas las respuestas a los medios. ¡No se siente la vez! de cálculo, brazo! Gracias por ver el video.